No fue el resultado que queríamos, obviamente. Intentamos aguantarlo porque el Nacional creo que igual hizo un buen partido. Pero bueno, esto sigue. Creo que tenemos mucho todavía para mejorar y es lo que estamos intentando hacer. ¿Buen partido me diría para revalidar tu convocatoria y tu retorno a la selección nacional? Creo que es el momento para no relajarse, para estar cada día más motivado, más concentrado en seguir mejorando. Y es lo que estoy intentando hacer. Estoy muy feliz, no puedo explicar mi felicidad con la convocatoria. Entonces, nada, seguir trabajando con esta misma alegría y con esta misma motivación. ¿Duricia cómo cambia el chip y la mentalidad para la Copa Libertadores? No, tenemos la cabeza muy bien. Sabemos lo que tenemos que hacer el jueves. Desde mañana mismo ya volvemos al trabajo. Es de nuevo el nuevo partido más importante para nosotros. Entonces, nada, vamos a trabajar desde mañana para hacer lo mejor posible allá en Ecuador. ¿Va a salir así como todos los de Copa, Mili? Sí, sin duda, sin duda. Ya lo vimos, lo vimos acá, lo vimos en Ecuador y nada. Pero pensar en nosotros, vamos a trabajar muy bien y vamos a hacer un gran partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!